Su tarjeta de pago electrónico está cargada con sus pagos de Child Support, pero la tarjeta en sí es administrada por el programa Way2Go, parte de Comerica Bank. Las leyes de privacidad impiden que Way2Go hable sobre su cuenta con los servicios de Child Support. Si tiene preguntas sobre su tarjeta de pago electrónico, debe comunicarse con el centro de servicio al cliente de Way2Go al 1-844-318-0740, las 24 horas del día, los 7 días de la semana.